¡Ve, mamá! Traca de salir tantito, aunque... Aquí, aquí. Un poquito nada más, mira. Mira, mamá. Mira. Nos volvimos a inundar otra vez. El coche de Vicky otra vez se quedó atascado. Si no ha sido porque se quitó la barda, otra vez estamos en la calle. Se volvió a desbordar yo con el río.